Contenido publicado por, contenido publicado por, publicado por Javier Arriagada, 2018 a las 10 y 57 visitas, lo N.O.T.A.S.T., error de secuencia, detalle en cabello de Javiera causó extrañeza en verdades ocultas, captura Mega publicado por Javier Arriagada. 2018 a las 10 y 57 visitas, la tarde del pasado miércoles, Mega emitió un nuevo capítulo de su teleserie Verdades Ocultas, el cual fue muy comentado en redes sociales, debido a un pequeño, fail, ocurrido durante una de las escenas. Todo comenzó cuando Gonzalo se encontraba en la casa de su padre, junto a él y Roxy, en ese momento, llaman a la puerta. Se trataba de Javiera, quien venía a buscarlo para conversar con él. Lee también, lee también, muy diferente al de Amanda, el look que tendrá Daniela Ramírez en Nueva Nocturna de Mega ir al artículo, disculpa que haya venido así, sin avisar. Fui a tu casa y no estabas por eso supuse que estabas acá. Necesito hablar contigo urgente, puede ser ahora, podemos ir a tu casa, le dijo la joven, quien lucía el cabello liso. Ante esta petición, Gonzalo accedió a conversar con ella y llevarla a su hogar ubicado en el mismo pasaje. No sé cómo empezar, Gonza, te juro que venía en el auto ordenando todas las ideas, lo tenía todo claro, pero ahora te tengo al frente y no puedo, reconoció Javiera. Sin embargo, un pequeño pero particular detalle llamó la atención de los televidentes durante esta escena y no dudaron en comentarlo en redes sociales, la joven ahora lucía una trenza al lado izquierdo de su cabeza. Este, fail, en la continuidad de las escenas generó extrañeza en los seguidores de la producción, quienes cuestionaron cómo Javiera pudo hacerse esa trenza en cuestión de segundos, mientras pasó de una casa a otra. Revisa alguna de las reacciones que dejó este, fail, quien explica esta gran fea sin trenzas, y cuando llegaron a la casa del ganza, si tiene trenzas, ¿tienes trenzas? N. Adelina Varig, 17 de julio de 2018 quien se dio cuenta que Javiera cuando llega a Vera Gonzalo llega con el pelo liso y cuando sale del pasaje. Con una trenza María El Lado, tears of joy, tears of joy, tears of joy. Guerrido, epa Guerrido 091, 18 de julio de 2018 quien se dio cuenta de la rapidez de la Javiera para hacerse esa trenza. De pelo suelta y una trenza. Jaja Jaja Jaja, marie, ed marie underscore cabello, 18 de julio de 2018 como eso Javiera para hacerse esa trenza en el trayecto de una casa a otra. Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos. Música Música Gracias por ver el video.